He venido desde lejos cruzando siete mares Navegando, corriendo, acortando el espacio que hay entre los dos He venido desde lejos cruzando siete mares Navegando, corriendo, acortando el espacio que hay entre uno y yo He recorrido mucho el techo y hasta he navegado por el estrecho de mi pecho Me recuerda el simple hecho, soy de piedra, soy de sal Y si ahora me regalas tu amor sin recibir nada cambió Sigo recordando tu olor en tu camera He venido desde lejos cruzando siete mares Navegando, corriendo, acortando el espacio que hay entre los dos He venido desde lejos cruzando siete mares Navegando, corriendo, acortando el espacio que hay entre los dos He construido muchos sueños y hasta me he sumergido dentro de tu cariño silencio Me recuerda el simple hecho, soy de tierra, soy de mar Si ahora me regalas tu amor sin recibir nada Yo sigo recordando tu olor en tu camera He venido desde lejos cruzando siete mares Navegando, corriendo, acortando el espacio que hay entre los dos He venido desde lejos cruzando siete mares Navegando, corriendo, acortando el espacio que hay entre los dos Navegando, corriendo, acortando el espacio que hay entre los dos Gracias por ver el video.